A todos los que le den like, se suscriban y activen esa campanita de notificaciones Les mandare mil de Robux Actualmente yo soy el youtuber con mas Robux de todo Roblox español Solamente necesito su username de Roblox Y la forma en la que ustedes me van a dar su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo Android El signo de mas y tu nombre de Roblox Ojo no te vas a equivocar con ninguna letra ni nada Porque es necesario que este correctamente escrito Si no no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandare el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos para que yo les mande Robux Así que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapos, los amo Y pues nada, continuamos Hola guapos y guapas, como están y espero que estén bastante bien En el día de hoy les vengo trayendo un video un poco extraño La verdad, un rarísimo, rarísimo Porque el día de hoy no tengo acceso a mi cuenta No se que paso, no se que pedo Muchos me han estado mandando mensajes Y hasta ahorita me acabo de dar cuenta, en serio chicos Es de que me la llevo ahí, pum 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 editando Y haciendo todas estas cosas Además ahorita he estado con lo de terminar la escuela Porque no saben si ya salí de la universidad Y pues he estado un poco ocupado Y pues les quiero decir chicos de que miren esto O sea, pongo mi cuenta y mi contraseña Le doy a iniciar sesión chicos Y no me deja Al parecer como que No se, como que alguien le cambió la contraseña Miren, yo le voy a poner la contraseña de nuevo Ahí esta Y dice que no O sea No se que pedo Dice que contraseña incorrecta Y que no se que Miren Entonces pues Muchos me han estado diciendo Miren Voy a poner una cuenta Aquí la cuenta de mi hermana Que juega en mi computadora Miren Muchos me han estado diciendo De que mi cuenta tenía una serie de cambios No se quien Pero se metieron a mi cuenta Y cambiaron mi avatar Miren O incluso aquí estoy, miren No se que pedo O sea, esta super extraño Y quiero Quiero que sepan De que no se ni What the fuck No se ni que pedo Ha pasado con esto O sea, miren chicos A mi grupo No se si le hayan hecho algo No, no O sea, no tiene nada extraño Pero que pedo O sea, que pedo Según yo esto es amón Si no estoy mal No se que diga aquí chicos A ver No se que diga aquí Pero bueno Voy a recuperar mi cuenta Voy a contactar con los de Los de Roblox Y voy a ver que pedo La verdad No se O sea, si tu buscas amón 40L O sea, te metes al perfil de el Prácticamente es el mismo O sea What the fuck Pero bueno Como les digo Yo solamente Pues no se quien Hizo esta broma pesada De que me Pues me Prácticamente me Se adueño De mi cuenta No se que pedo No se si haya sido No se, no se, no se Si han adivinado Mi contraseña No se que paso Pero Como les digo yo Intento entrar Y no me dejan No se si sea Roblox Es que no creo Que sea Roblox Por lo que digo Solamente pongo Mi contraseña Y es que no Miren No, no me dejan O sea, no se que esta pasando Entonces pues nada chicos Yo seguramente Más en rato Ahorita voy a mandar Los correos a Roblox Y vamos a ver que pedo Bueno mi gente hermosa Este video se ha acabado Espero que le den like A este video Ya saben Deja tu like Suscríbete Y pues nada Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Los quiero mucho Se me cuidan